¡Suscríbete al canal! Los tienen en jaque. Producir un litro cuesta unos 850 pesos, sin embargo, y conseguir quien lo compre, aunque sea por ese valor, es una odisea. Lo que se está presentando hace varios meses es que la industria dice, yo no necesito la leche, ni siquiera ofrecen un menor precio, sino que yo no necesito leche, no la necesito. Entonces empezamos la angustia, ¿qué hacer con esa leche? Esta situación es un efecto de las grandes importaciones de leche en polvo. Según el diputado Jorge Iván Restrepo, la comisión nombrada en la Asamblea de Antioquia tiene como fin presentar la problemática al presidente de la República, Iván Duque. Realmente, mientras no tengamos un apoyo decidido y unos subsidios claros para esta economía, va a ser muy difícil sacarla adelante y vamos a seguir llenando estas grandes ciudades de cordones de miseria de campesinos. En Colombia cada día son más frecuentes las llamadas enlechadas, es decir, abundancia de leche. Por tanto, las pequeñas cooperativas buscan hoy proyectos que les permita pulperizar y garantizar la conservación de la leche.